You in the middle Valentín, bajá del techo No Bajá No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía ¡Ingurren! ¡Solté a ese animal! ¿Lo sueltas? ¡No, no, 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 no! Hay helado de postre ¡Sos un gran negociador! Aló, buenas, me hablan de la fábrica de tamaños Tengo una queja Yo tengo una queja porque me hicieron enana Y no me dieron el tamaño que me dio la gana Cuando voy a la cocina yo no alcanzo nada Y todas mis amigas son más altas de pana Así que me devuelven mi dinero, ¿escucharon? Porque con mi tamaño de verdad que me estafaron Ahora me hacen bullying y tienen un motivo Todos me llaman usando diminutivo Hola enanita, ¿cómo estás chiquitica? Ñoñita, bonita, cochita, loquita Hace tan chiquitica que me tratan así Y cuando hablo con alguien tengo que mirarlo así Etiqueta todas tus enanas Pa' que llamen a la fábrica y reclamen con mucha gana Mejor amiga, no eres de mi sangre Y pareces mi hermanita Eres la más leal, no me dices mentira Sientes lo que siento Y más si me lastiman Y si alguien no te habla Pues también es mi enemiga No sé si es raro Pero cada que yo salgo Te digo lo que hago Y si por coincidencia Por algo nos peleamos Al ratico nos llamamos Porque nada ha pasado Porque nuestra amistad El perdón está de más El rencor no nos afecta Lo nuestro es especial He's in Breathe out Sayonara Maldita perra Unos momentos después Me mataste Estoy enamorada De una chica Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste Y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Con tu mera sonrisa Yo me siento más feliz Para mí que solo había depresión Entraste a mi vida Y me diste una razón Y desde ese momento Hasta este mismo instante Eres mi medio de amante Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz La corriente en mi alma Pierde su control Tú jurás mi dolor Sin dejarme picatriz Mi inquilino es la fusión De mi corazón Que se podía hacer el amor Por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente La mente te la volaría Este es un puerquito bebé Nada de política Y nada de virus Solamente un puerquito bebé ¡Puerquito bebé! Lo felicito en especial Por el sombrero tan genial Con un murciélago quizá Más adecuado quedará No, no, no Así no es No puede ser un buen presente Lleva muerto más de un mes Trate con uno Más reciente Explotan y dicen Se me está parando La reata ¡Ay, papi! Bien, chingada madre ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¡Ya espero! ¡Ya llego a la verga! ¡Ay, güey, ya! ¡Soy un tiburón! ¡Soy un tiburón! Cuando se le declaren a mi mejor amiga Automáticamente yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dile que!